Muy buenas tardes amigos y bienvenidos a Calidad de Vida, el programa más saludable de los sanjuaninos. EITOM es una clínica de obesidad y enfermedades metabólicas que trabaja de manera integral, única en la provincia. Vamos a conocerla. Buenas tardes, Calidad de Vida. Bienvenidos a EITOM, nuestra casa donde podemos brindarle el tratamiento para sus problemas de sobrepeso, obesidad. En esta oportunidad vamos a hablar puntualmente de la obesidad y creo que lo más importante es entender que es una enfermedad. Está lejos de ser un problema estético, una opción de vida. Es una enfermedad y como tal necesita tratamiento, necesita no ser estigmatizado. Quien no padece, nadie se burlaría de alguien hipertenso o de alguien con algún tipo de discapacidad. Por eso no entiendo por qué hay mucha gente que estigmatiza a los obesos. Como enfermedad necesita un tratamiento y este tiene que ser multifactorial. No basta solamente con un plan alimentario o decidirse hacer una actividad física sin supervisión. Es fundamental la parte nutricional, que como les decía, un plan nutricional no es solamente una dieta que tiene un inicio y un fin, sino que hay que aprender a alimentarse bien. También la salud mental es fundamental porque detrás de la obesidad hay algunas alteraciones de la salud mental, ya sea causadas por la obesidad o que son causa de la obesidad. La actividad física que tiene que ser algo adaptado al paciente y en quienes esté indicado, en quienes lo necesiten, también está también el tratamiento quirúrgico, que es la cirugía bariátrica. También en algunos pacientes sin tanto exceso de peso, pero por sus enfermedades, principalmente por la diabetes, tenemos lo que se conoce como la cirugía metabólica. A los fines prácticos no es mucha la diferencia técnica, pero sí para el paciente es diferente el abordaje. En nuestra casa contamos con todo el equipo justamente orientado a darle la comodidad al paciente de encontrar en nuestro lugar, en nuestro equipo, a todos los profesionales que necesita, tanto las nutricionistas, psicólogos, psicólogas, psiquiatras, el médico cardiólogo, que tiene que valorar también en qué condiciones está ese paciente. Tenemos médicos clínicos, diabetólogos, yo soy el cirujano del equipo y coordino buscando siempre la calidad de atención y la seguridad para el paciente. Y de esta manera proponemos brindarle una atención centrada sobre todo en la persona, no en su enfermedad, su patología. Hoy día tratamos personas y no enfermos, porque en esa atención humana y personalizada creemos que está la clave para que el paciente pueda salir adelante de una enfermedad que cada vez está siendo más frecuente. De hecho, ya se la considera en la Organización Mundial de la Salud como una epidemia y es alarmante como las encuestas nacionales de factores de riesgo van marcando en sus distintas ediciones que este problema está aumentando a pasos agigantados y sobre todo está aumentando a expensas de la población cada vez más joven. Se están viendo niños y adolescentes con serios problemas de sobrepeso, en un menor porcentaje, problemas de obesidad y enfermedades que quizá en la época de nuestros abuelos eran más bien de personas añosas, se están viendo antes de los 30 años. Hay hipertensos de menos de 30 años, diabéticos de menos de 30 años. Por eso es fundamental entender que la obesidad ni es un signo de salud, como quizá nuestros abuelos o bisoabuelos veían un niño medio gordito y era el gordito sano, el cachetoncito que había que ir a pellizcar el cachete, ni tampoco es una opción del paciente. O sea, obeso no es el que quiere, sino el que puede. Hay todo un tema metabólico, hasta incluso a la flor intestinal, que hace que una persona tenga mayor predisposición al acúmulo patológico de grasas, que en definitiva eso es la obesidad. Por eso es tan importante que la sociedad lo entienda como un problema de salud, que la familia del paciente obeso pueda colaborar con su tratamiento, de hecho hay incluso familias obesas porque sus hábitos de vida son bastante malos, y sobre todo que el equipo de salud entienda que el paciente es un paciente de difícil manejo, al que hay que apoyarlo mucho, no estigmatizarlo, no retarlo, no culparlo de su enfermedad, y explicarle que su evolución no va a ser mágica, no hay soluciones mágicas para esto. Entonces, si bajó menos de lo esperado en su tratamiento, o si bajó y después tuvo alguna reganancia, no salir con un dedo acusatorio a castigarlo, a vos hiciste mal las cosas, sino al contrario, contenerlo, apoyarlo, ver qué fue lo que podemos estar mejorando, qué fue lo que el paciente nota que no lo ayudó en esta parte del tratamiento, qué fue lo que hizo que aumentara de peso, y bueno, colaborar con eso. Muchas gracias por su visita, los esperamos en General Paz 320 Este, estamos de lunes a viernes de 9 a 21 horas, si está interesado en sacar un turno puede comunicarse al 493 39 25, o al celular 264-628-4815, los esperamos. Clínica de Ojos, Dr. Rux. La diabetes puede afectar su retina, su control a tiempo puede evitar complicaciones, confía en nuestro grupo de especialistas, 9 de julio 72 Este, teléfonos 420-0838 y 420-0402 Capital. Al llegar a Clínica Santa Lucía, estás ingresando al mejor lugar para cuidar tus ojos, además, contás con el asesoramiento de especialistas, que te van a ayudar a recuperar tu salud visual, y así disfrutar a pleno de lo que más te gusta hacer. Clínica Santa Lucía, la mejor forma de verla viva. Mendoza pasando Brasil, o llamanos al 421-1827. Sol de Abril, Centro Interdisciplinario para la Salud y el Bienestar. Control Metabólico, nuestro programa de salud comprende un abordaje terapéutico integral, clínico, psicológico, nutricional, físico y espiritual. Sol de Abril, Malvinas Argentinas, 654 Sur, teléfono 433-2873, Rivadavia. El Instituto de Traumatología ya cuenta con el nuevo Centro Integral de Rehabilitación en Calle Sarmiento 51 Sur, y ahora también con servicio de diagnóstico por imágenes. La capacidad, la atención permanente y la comunicación seguirán siendo nuestros valores esenciales. Gracias por elegirnos. Instituto de Traumatología, La Prida 239 Oeste, teléfono 422-0323, Capital. También visitamos la Clínica Pediátrica 020, y allí le realizamos una nota a la doctora Mariana Míguez. La compartimos. Hola, buenas tardes. Quería sobre todo presentarme. Yo soy la doctora Míguez, trabajo en la Clínica Pediátrica 020 hace muchos años. Agradezco profundamente al equipo de Caridad de Vida que nos visite y aprovecho la oportunidad para felicitar a todos los pediatras por el Día del Pediatra que ha pasado este mes recientemente. Así que a toda la comunidad pediátrica de San Juan, muy feliz día. Como estamos llegando a la época estival, quería aprovechar la oportunidad para acercarme un poquito a los hogares y comentar los cuidados que debemos tener con nuestros chiquitos en la época de estival. Cuidados con el calor, el sol, la hidratación. Sobre todo, tenemos que tener mucha precaución con las condiciones climáticas que manejamos en San Juan donde hace mucho calor y hay una exposición directa al sol que siempre que salgamos, aun cuando vamos a caminar por la sombra o el niño está cubierto tenga sombrerito o el cochecito, siempre usar protector solar, pantalla total inclusive en los niños que tienen poquito pelo, poner el protector solar en el cuero cabelludo inclusive protegerlos siempre del sol, hidratarlos adecuadamente si vamos a estar al aire libre siempre llevar agua segura como para hidratar a nuestros bebés mayores de 6 meses los menores obviamente siempre se hidratan con la leche o con la teta como corresponde. Si vamos a estar al aire libre, protegerlos de los mosquitos que los tenemos a la orden del día para prevención de enfermedades fundamentalmente pero también para prevenir los riesgos de alergias a las picaduras la hinchazón que eso genera, la molestia así que en niños menores de 6 meses debemos habituarnos a llevar protectores contra mosquitos que no tengan piretros para que no den alergia todos aquellos que tengan citronela o elaborados en base a citronela son seguros en niños menores de 6 meses en los niños mayores de 6 meses ya podemos usar los derivados de piretros ropa adecuada para el calor llevar siempre ropa de algodón que absorbe la transpiración la transpiración tiene una razón de ser y es crear una película sobre la piel para mantenernos húmedos y frescos pero también es necesario que la ropa sea adecuada para que no genere áreas de humedad indeseada o que puedan generarnos dermatitis por eso siempre y sobre todo en los bebés más pequeños debemos acostumbrarnos a usar ropa de algodón que esté debidamente lavada con jabones que sean hipoalergénicos que no tengan perfumes que no tengan suavizantes para asegurarnos como les decía recién que no hagan reacciones alérgicas bueno, otras precauciones que debemos tener siempre en cuenta es si vamos a lugares públicos donde hay piletas asegurarnos que nuestros chicos estén sanos que tengan una revisación adecuadamente hecha por un profesional calificado porque si nos aseguramos que nuestros niños estén sanos y todos los papás nos comprometemos con eso el riesgo de transmisión de enfermedades es mucho menor nos aseguramos que no transmitamos piojitos que es una pandemia a nivel mundial que no transmitamos enfermedades de la piel como son los honguitos asegurarnos siempre la ropa adecuada el calzado adecuado para evitar accidentes en las piletas siempre estar en contacto con los chicos siempre que tiene que haber un cuidador adecuado mirándolos porque bueno uno puede estar muy tranquilo y muy seguro pero la pileta es un lugar donde pueden ocurrir accidentes así que estar siempre atento al juego de nuestros chicos siempre en contacto visual con ellos para que no se produzca ningún accidente ni ninguna situación indeseable básicamente es lo que digamos nos asegura una calidad de vida a nuestros niños y ahora llega una amiga de la casa ya columnista de este programa la doctora María del Rosario Roca de Celsa la vemos buenos días calidad de vida la idea es hoy hablar un poquito del perfil del donante la idea es tratar de estimular la donación voluntaria y en ese marco tenemos que entender de que los donantes deben ser voluntarios, altruistas y repetidos voluntarios significa que el donante concurra a donar en forma frecuente y habitual sin tener digamos un destinatario estipulado simplemente que done para quien lo necesite eso sería un donante voluntario y sin ser remunerado sin recibir nada a cambio ni siquiera el día de trabajo digamos si bien se le da un certificado es frecuente que la persona se quede dormida y entonces vengo a buscar un certificado y a cambio de certificado done sangre ahí ya habría un interés de por medio que hace que el donante ya no se considere voluntario necesitamos además que sean repetidos porque no hay autosuficiencia en nuestro país en realidad todos los bancos de sangre o servicios de transfusión estamos con déficit de unidades de sangre en función de los requerimientos de los pacientes entonces sería importante que las personas sepan que pueden donar tres veces en el año las mujeres hasta cinco veces en el año los varones con dos meses de distancia entre una donación y otra y con los controles previos que se le hacen todos los bancos de sangre de verificar que no estén anémicos que no tengan ninguna enfermedad previa pero no nos perjudica en nada donar sangre con esa frecuencia y además necesitamos el donante habitual justamente el donante que viene en forma repetida porque ya empieza a tomar conciencia de cuáles son las situaciones de riesgo a las cuales no tiene que estar expuesto y por las cuales no puede donar sangre entonces empieza a cuidarse de alguna forma nosotros lo que decimos es un donante que es consciente y empieza a cuidarse y si estuvo expuesto a alguna situación de riesgo no concurre a donar sangre actualmente más o menos el 45% de las personas que concurren a donar sangre no califican y en realidad era por desconocimiento o sea no pueden donar por un día, por dos días, por un mes o en forma definitiva depende de cada caso pero desconocían esa situación entonces lo que queremos es que sepan cuáles son las condiciones que nos impiden donar sangre por ejemplo si tuvimos una cirugía o nos hicimos algún tatuaje en el último año alguna cirugía importante las cirugías menores difieren por menos tiempo eso hay que definirlo en el servicio con el médico en el servicio de transfusión junto con el médico responsable pero puede ser de tres o seis meses si estuvo embarazada la persona y tuvo un bebé si fue por cesárea es un año si fue por parto normal son seis meses si está dando de mamar no puede donar sangre hasta que deje de dar de mamar necesitamos que no hayan tenido hepatitis después de los 10 años de edad no sean personal de riesgo por su trabajo que los exponga algún contagio de enfermedades tampoco es que les impide totalmente donar pero si no tienen que haber estado expuestos en el último año por ejemplo los policías o la gente que trabaja en ambulancias que levantan por ahí accidentados y que no tienen o han trabajado sin elementos protectores bueno en ese caso no podrían donar por un año si lo han hecho con elementos protectores pueden donar si bien trabajan en un empleo que es de riesgo no han estado expuestos a un riesgo de esas cosas tenemos que empezar a ser conscientes los que tienen exceso de glóbulos rojos antes se los consideraba que podían donar ahora se considera que es una enfermedad entonces se debe tratar pero no están en condiciones de donar la persona que está anémica quien se haya hecho tatuajes eso es importante saber que si pueden donar pero a partir del año una vez que cumplieron el año de antigüedad de haberse realizado ese tatuaje están en condiciones de donar las personas que pesan menos de 45 kilos entre 45 y 50 se les saca sangre sin problema y más de 50 obviamente que también ¿qué otras condiciones de riesgo? no haber tenido pareja estable en el último año se entiende como pareja estable haber tenido sexo con una misma persona durante ese último año y la otra persona lo mismo ¿qué otra situación de riesgo? bueno en principio serían esas el peso bueno los otros mitos que también podemos plantear son mucha gente no quiere donar porque cree que va a engordar o que va a aumentar de peso o se va a sentir mal o se va a descomponer en realidad en todos los servicios de hemoterapia cuidamos al donante pesquisamos se controla la presión se pesquisa si esa persona está nerviosa o se puede descomponer y si lo deja más tiempo o sea se los controla o sea que no hay por qué tener temor en principio serían estos el perfil del donante ante cualquier duda se tienen que comunicar con cualquiera de los bancos de sangre de la provincia donde les vamos a evacuar las dudas que puedan tener Clínica de Ojos Dr. Rux la diabetes puede afectar su retina su control a tiempo puede evitar complicaciones confía en nuestro grupo de especialistas 9 de julio 72 Este teléfonos 420-0838 y 420-0402 Capital al llegar a Clínica Santa Lucía estás ingresando al mejor lugar para cuidar tus ojos además contás con el asesoramiento de especialistas que te van a ayudar a recuperar tu salud visual y así disfrutar a pleno de lo que más te gusta hacer Clínica Santa Lucía la mejor forma de ver la vida Mendoza pasando Brasil o llamanos al 421-1827 Sol de Abril Centro Interdisciplinario para la Salud y el Bienestar Control Metabólico Nuestro programa de salud comprende un abordaje terapéutico Centro Integral Clínico Psicológico Nutricional Físico y Espiritual Sol de Abril Malvinas Argentinas 654 Sur Teléfono 4 33 28 73 Rivadavia El Instituto de Traumatología ya cuenta con el nuevo Centro Integral de Rehabilitación en calle Sarmiento 51 Sur y ahora también con servicio de diagnóstico por imágenes la capacidad la atención permanente y la comunicación seguirán siendo nuestros valores esenciales gracias por elegirnos Instituto de Traumatología La Prida 239 Oeste Teléfono 4 22 03 23 Capital Y de esta manera hemos llegado al final de la edición de hoy quiero agradecer como siempre a Muy Mona por vestirme pueden visitar la Inipoli Tregoya en 2115 Este frente a Plaza de Santa Lucía nos volveremos a encontrar el próximo sábado a partir de las 13 horas como siempre con más calidad de vida Música 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 Gracias por ver el video.